Diferentes sectores sociales de La Paz manifestaron su rechazo al incremento de la tasa de hacio urbano, por ello el asambleísta del Movimiento al Socialismo manifestó su inconformidad ante esta disposición. Un industrial, un tornero, un muellero tiene su arco, tiene su tornería, consume luz, o sea con esto más va a tener que pagar un 80% más, la cosa está totalmente latente en las organizaciones sociales. Nuevamente decirle al alcalde Arias, si quiere conseguir plata, pues ahí está los 80 millones de bolivianos anuales que está gastando en Pumacataris. Sin embargo, el alcalde Iván Arias informó que la tasa de hacio urbano incrementó entre 80 centavos y 1,76 bolivianos, monto fijado con la base de la actualización de la unidad de fomento a la vivienda.